Llegamos a nuestro tercer estado de Estados Unidos. Bienvenidos a Colorado. Somos Max y Nikki y estamos viajando desde el 2019. Actualmente estamos recorriendo Estados Unidos y en este episodio vamos a un parque nacional no tan conocido pero espectacular. Al final del video contanos qué te pareció. Que lo disfrutes. Bienvenidos a un nuevo video. Nos fuimos de Santa Fe en el capítulo anterior. Pueden ver qué linda ciudad que conocimos ahí en Nuevo México. Y ahora estamos yendo a Colorado que es el estado que está pegadito para arriba. Y es un estado que se caracteriza por... porque hay montañas y hay varios parques nacionales de montaña, muchos trekking y demás. Y es un destino para esquiar. Ahora no estamos en temporada de invierno y vamos a ver picos nevados y todo pero ya no es temporada de nieve. Vamos a ver qué vemos. Nos dijeron que es muy lindo, que hay paisajes muy bonitos. Y nos recomendaron esta ruta que vamos a empezar a hacer ahora que es la 285 y se llama Sangre de Cristo. Dicen que es muy linda las vistas y bueno hay muchas rutas que recomiendan por Colorado por simplemente hacer la ruta por lo linda que son las vistas. Así que bueno tuvimos que elegir porque es enorme el estado, el país. Entonces tuvimos que elegir y elegimos esta. Bueno y en el medio hay algún parque nacional y tal. Y después vamos a hacer otras rutas que después ya les contaremos. Pero estamos contentos de conocer un nuevo estado. La verdad estos paisajes que hicimos... Uy... Acabamos de ver un personaje de Dragon Ball Z. ¿Vieron el viejito de lentes? Alguno que tiene el nombre ahí en los comentarios. Bueno estaba caminando en la banquina. Igual hay casitas por acá. Sí, bien, estaba caminando bien, haciendo ejercicio, no sé, pero era el de Dragon Ball Z. Las rutas por acá, todavía no entramos a Colorado, pero por Nuevo México, re lindos. Ahora también sigue parecido. Es como, ¿cómo se dice? Es un desierto. ¿Es parecido en Argentina a por ahí San Juan? Esto yo lo siento medio parecido. Me parece que el paisaje va a ir cambiando mucho en poca distancia. Porque recién hace un rato vimos un paisaje muy parecido seco andino. Bueno, ahí lo habrán visto que era como del norte, del norte argentino. Y ahora para mí es más tipo la Patagonia. Son como sierras... O sea, la Patagonia del lado del desierto. Desérticas, sí. La verdad que es muy cambiante en pocos kilómetros. Para mí todo es lindo. Y no lo digo idealizando Estados Unidos, chicos, ¿eh? Porque ahora también valoro muchísimo más Sudamérica. O sea, de verdad que a cada kilómetro que hago valoro más Sudamérica, Latinoamérica. Pero lo estoy disfrutando. O sea, siempre había querido estar acá. Y ahora que estoy, lo estoy disfrutando. Y lo veo con los ojos de alguien que siempre quiso estar. Hay que lavar ese vidrio porque... Sí, sí, se ve. Se ve en la pantalla. Después otra cosa. En Estados Unidos es interesante. Estamos yendo... O sea, yo estoy manejando, chicos, con el mate. Pero estamos yendo súper lento a menos de 70 kilómetros por hora. Y aparte acá andan todos tomando cosas. Que son 43 millas, vamos. Yo soy el más lento, chicos. El más, más lento. Así que no se preocupen si voy con un mate en la mano. Voy súper atento. Las rutas acá, hay miles de rutas. Es increíble como Estados Unidos ha creado rutas en el país. Y conexiones por todos lados. A diferencia de Sudamérica que hay menos rutas por una cuestión de dinero, de infraestructura, de dificultad. Porque el territorio es muy regular. Hay mucho montaña. Yo creo que acá también igual. Acá es montaña. Sí, acá también. Pero le encontraron la vuelta. Y obviamente invirtieron más. Y tienen más plata para hacerlo. Y expropiaron también tierra, seguramente. Claro, eso sí. Que capaz en Sudamérica es más difícil. Las interestatales son como mega autopistas o mega rutas donde vos vas y podrías estar en cualquier parte de Estados Unidos porque casi que no ves a tu alrededor. O sea, vos estás metido en la ruta y listo. En las rutas internas tenés más contacto con tu alrededor. Y claro, disfrutás el paisaje y no vas metido en la autopista. No vas a 120 kilómetros por hora o a 70 millas. Acá, mirá, Speed Limit dice 45 millas. Así que vas disfrutando. Yo voy disfrutando el camino. De hecho, voy ahora a 44 millas. Lo estoy disfrutando. Eso es para que sepan la diferencia. Que en las grandes autopistas el contacto con el entorno es mucho menor en general. Y en las rutas internas es otra cosa. Pero en las rutas internas no significa que estén hechas pelotas porque son internas. Porque yo al principio pensaba, uh, las internas deben ser como las de Ripio y las de Tierra. Y no, nada que ver. Están bien, igual que las otras. Y algo que está buenísimo que yo tenía mucho prejuicio con Estados Unidos porque al menos en Argentina se asocia a Estados Unidos a consumo, a ir de shopping. Es verdad que eso es así. Pero si uno no le gusta esa onda o si quiere solo naturaleza, hay también, ¿no? Es enorme la cantidad de paisajes que hay. Hay un montón de parques nacionales, reservas o trails. Hay por ahí y de repente caminas y te dice trail y vos te metes. Es un caminito en la naturaleza. Y no dije, pero Colorado también es muy típico porque hay muchas termas. Muchas, muchas. Sí, me gustaría buena. Sí, estaría buena. Me gustaría, me gustaría bastante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si se nos da. O mostrarles algo que es un placer para el conductor o para el viajero. Está lleno, lo que dice full, el combustible. O sea, ir con el tanque lleno es algo súper placentero. Cuando lo des ahí, que está full, full, me genera placer. Acá varían los precios. Entre los estados hay mucha variación. De hecho, entre Texas y California hay un 100% de diferencia en el precio. Y después, entre las estaciones, entre las gasolinerías, estaciones de servicio, también podés encontrar un 10% hasta un 20% de diferencias. Y esto increíble que estoy viendo ahora, que están empezando a aparecer los picos negados de Colorado. Está más barato. Voy a usar las vaquitas ahí, pero está tan sucio el vidrio. La ruta se volvió muy solitaria. La ruta, de verdad que nos pasaron pocos autos y ahora no hay nadie. Cada tanto pasa de uno. Es un desierto. Ahora es hermoso manejar así. La ruta está bastante bien, pero nos dimos cuenta de que ya nos vamos volviendo más exigentes. Y tiene mínimas imperfecciones. Míneas, pero uno ya las empieza a notar porque son tan buenas. Por un momento las rutas, que decís que son perfectas. Y ves alguna imperfección y ya empezás a tomar nota, a decir, que esta la podrían arreglar. La verdad es una ruta increíble, hermosa. Fuimos cruzando pequeños asentamientos, pero nada más que eso. O sea, parajes. Y nos dimos cuenta que hay muchas casas rodantes y hay algunos que lo deben usar de galpón y otros que viven ahí porque hay casas rodantes y autos y nada más. Y en el invierno debe ser durísimo. Me pregunto con el frío cómo hacen. Y acá en el cartel, sí. Entrando a Colorado. Miren lo que son las montañas esas. Son altísimas, ¿se ven? O sea, tienen más de 4 metros. Ya las vamos a ver igual más de cerca, ahora está oscureciendo. La luna allá arriba. Sí, nuevo estado. Me he gustado. Acá hay unos trenes que son turísticos. Recorren lugares típicos. Miren. Un huevito bien de montaña, ¿eh? Y bien de nieve. Sí. Siento que estamos en Antonito, que es un pueblo antes de llegar a la famosa. Y es tan típico de películas. Ay, no lo puedo creer. Tan del interior de Estados Unidos. Ver los buses escolares. Estas casas, miren, de madera así como... Medias antiguas como... Que parecen abandonadas. Abandonadas. Los patios llenos de porquería de chatarra. Que ahí están los cazadores de tesoro que encuentran cosas, antigüedades. Y me vas a acordar eso, al programa de cazadores de tesoro que encontraban antigüedades y iban de pueblito por pueblito buscándolas. Miren, ya terminamos, ya salimos de Antonito. Llegamos a La Mosa. Son como las 8 y media. Acá recién a las 8 se hizo totalmente de noche. Qué linda la carretera, la verdad, increíble. Increíble como en las películas. Acá estamos con Chila. Este es un punto que está marcado en Uberlander, es un Walmart. Estacionamos porque vimos lo que parece que es un motorhome. En general en los Walmart se puede parar, salvo que haya un cartel. Me da risa porque nosotros solemos tener el auto más chiquito siempre, pero acá hay otras personas que están viajando, no parecen viajeros. Pero van a dormir en la camioneta y la están armando. Siento que no les puedo mostrar porque es medio privado, pero es una camioneta que están sacando todo lo del baúl y acostando los asientos. Acá igual es bastante normal porque las distancias son tan largas que la gente duerme en el auto. Mañana vamos a estar ya visitando más el área. Buen día amigos, estamos en el recorrido de la carretera de la sangre de Cristo. A ver qué está haciendo Niki. ¿Qué está comiendo Niki? Frustillas. Qué rico. A ver esas frustillas. Uff. Muy delicia esas frustillas. Y ahora nos vamos para un par de sitios naturales que ya les vamos a contar. Ahora sí, nuevo día en Colorado. Lavamos el vidrio, el que estaba re sucio. Nos estamos yendo a un parque nacional de dunas. Que dicen que es muy lindo porque hay dunas y se ve la montaña. Esas montañas que están tremendas. Linda ruta. Mirá allá a tu lado también Niki. El día está muy lindo, sol, pero sí que hace un poquito de frío. Tampoco tanto, aunque Maxi está con la campera, pero tampoco tanto. Lo que sea hay mucho viento. Entonces vamos a ver ahora en el parque de las dunas si no tragamos arena por todos lados. Esperemos que no. Vamos a hacer uso de nuestra tarjetita anual de parques nacionales. Esta tarjeta ya contamos en un video anterior, pero lo vuelvo a contar. Se saca, sale 80 dólares. Es por vehículo, no por persona. Entonces todos los que tienen el vehículo la pueden usar. Dura un año y es entrada a todos los parques nacionales, reservas nacionales, todo lo que sea nacional. Son como 2.000 lugares que hay para ir. Es un montón. Acá lo que estoy leyendo. Cuentan relatos de personas que hicieron este camino. Lo hacían a caballo caminando por cientos de años. Y cruzaban por acá. Acá está el aerocuenta. Que es 1806. Sí, pero desde antes también. Como que hace cientos de años hacían como el camino. A ver si también había los nativos. Miren la pista. Allá hay un señor que parece que tiene un montón de ocio. Ah, están sentados ahí en su reposera con panel de sol. Mirá, ahí se ven los autos que vienen. Sí, esto es muy Patagonia. De hecho, es muy película. Algunas casitas en el medio de la nada y con la montaña de fondo y las casitas típicas americanas. Y después otra cosa que nos pasó. De acá está nuestra chita. Nos volvió una piedra. Yo quiera la hayamos zafado. Porque se sintió fuertísima. Nos cagamos hasta las patas. Acá desde lejos ya estamos viendo las dunas. Y atrás la montaña. Sí. Espectacular esta vista. Estamos en el valle de San Luis. Bueno, acá la ruta se volvió muy buena. No estaba así. La verdad se volvió mejor. Creo que ya entramos en el parque. Todavía no vimos la caseta. Pero ya es parte del parque. Vimos un cartel. Se ven un par de autos. Me parece que iba a haber todavía más. Qué impresionante ruta. Qué impresionante. Estamos llegando a la caseta. Donde se paga, se registra. Siempre muy prolijas. Con la banderita de Estados Unidos. Ahí siempre. Pero fíjense que hasta cartel eléctrico tiene. O sea, miren esos detalles de la infraestructura. Y de lo que invierten en los parques nacionales. Miren esa patente de Alabama. Ah, primera que vemos. Ya pasamos la caseta. Paramos en el Visitor Center. Aquí es la montaña. Detrás del motorhome. Bueno, así se ve un Visitor Center. Che, Nicky. Hubo una curiosidad acá. Viendo un poco la cartelería. ¿Qué vemos acá? Missing Cat. Pobrecitos. Pobrecitos. Se les perdió. Ya lo comí un oso. Porque vimos los animales que hay acá y hay osos. Y miren qué lindas las imágenes. Así, al atardecer. Sí, estaría bueno. Y miren acá estos animales. Quiero ver. No sé qué son. Alce. Alce, ¿no? Sí. Y después acá sé que hay agua, pero no sé si estamos en esta temporada. No creo que haya agua ahora. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué están las duras? ¿Y por qué? Por la erosión. Sí, millones de años se erosionaron las montañas y bueno. Y sí, lo que vimos es que en esta zona habitan gente desde hace 11.000 años. Un montón. Mamma mía. Está muy bueno este Visitor Center. Hay como salas. En una muestran pelis, en otra te muestran cómo es de noche la fauna acá, qué pasa de noche. Y después te explican cómo se formaron las dunas. Así sí, efectivamente, con la erosión, pero de miles, de cientos, de miles de años, se fueron formando acá estas dunas. Y estoy viendo desde acá, que ahora voy a ir afuera para mostrar, las personas subiendo a las dunas, que obviamente quiero subir ahí, así que vamos a subir. Y se ven las montañas y es una cosa impresionante. Está divino. Y tenés la mesita acá, te podés sentar, tranqui. ¿Y Niki? ¿Qué estás aprendiendo, Niki? Cosas de geografía, te dicen que es fundamental el ciclo del agua, que cae la lluvia por ahí, y va por abajo, después se evapora. Bueno, yo nunca entendí muy bien todo ese ciclo, pero te explica. Y después, en invierno, no sé si es todo nieve eso. Sí, sí. Están cubiertas de nieve. Sí, sí, sí. Bueno, vamos afuera, vamos a mostrar un poquito afuera y ya vamos para las dunas. Mirá. Hay gente ahí en la duna. Y sí, veo. Es la gracia de acá, de venir y ver. Miren cómo se ve la montaña. Ah, pero alta caminata. Creo que los autos se pueden dejar allá más cerca. Pero en una vista, espectacular. Espectacular. Y Niki mirando, a ver si encontrás, si ves algún oso, algún ciervo grande. Un recorrido rápido por acá. Es como un pasaporte, pero de parques nacionales. Supongo que vas marcando a los que fuiste. Ah, y si lo compraste, estaría bueno, ¿no? Y lo que pasa es que siento que tenemos que ir a muchos. Eh, bueno, se puede empezar. Si viviera acá, obviamente. Acá, mirá, dejas como una reseña de cada parque nacional. De lo que te pareció. Algún comentario, para no olvidarte, porque es verdad que uno se va olvidando. Ah, es porque había mamuts por acá. ¿Y los precios qué tal son, Niki? Hay de todo, hay de todo. Estos chiquitos salen 13 dólares, por ejemplo. Miren qué lindos estos libros. Son de los parques. Este es de todos los que hay. Hay muchos libros. ¿Esto qué es? Jabones, miren. Estos son los apoyazos. No es jabón natural, digamos. Están buenos, eh. Toallas. Hay de todo. Ya estacionamos. Ahora, a subir las dunas. Miren los motos. Fíjate. Mirá, tenés el Ram, el chiquito, que podía ser la Ducato. Es como la Ducato, pero acá se llama Dodge. Después tenés este, que es un monstruo. Y después ya esto, que es la mansión. Mirá, como llega la manja de... Sí. Tremenda la altura. Che, y esta... Ha viajado... Me parece que anduvo por Sudamérica, eh. Mirá, acá hay una marca que viajaron por ahí. Creo que es de Brasil, ¿no? Necesito otros de alquiler. Bueno, vamos a caminar. Sí, vamos. Qué divertido. Acá nos metemos por el sendero. Va a haber que caminar un poco. La más alta tiene como 240 metros, el mediano, que a ese no se puede llegar. Pero los medianos de acá sí tienen 100 metros o más. Parece que hay que cruzar un arroyo, che, eh. Veo que andan con perros. Se pueden ir con perros. Con correga, obvio. Los gatos lo mismo, porque si no se te pierden. Algunos hacen zambor y acá entramos. En el desierto. ¡Pah! Por allá hay como un arroyo. Y allá se ven ya algunos con sus zambor, con sus tablas. Impresionante, eh. Muy buen parque, ¿verdad? Muy buena decisión. Espero que se esté escuchando. Acá nos meten en diferentes formas. Algunos, una especie de ola, forman. Otros estrella. Y otros, una forma rara. Hay un viento de la hostia. El viento es frío. El aire no, no está frío. Pero el viento está bastante frío. Tengo muchas ganas de subir arriba. A la punta de lo que se ve acá. Voy a subir. Espero llegar. Y vamos a ver si me acompaña Niki o si me espera abajo. Llegamos a la cumbre Niki. Mire. Qué increíble. Bueno, sí. O sea, llegamos bastante alto. Pero ahí se ven la cumbre de la sangre de Cristo. Y acá abajo, miren. Unas carpas. Están buenos tirarse. Uf. Cómo pega el viento. Está fresco. Ahí abajo se ve el arroyo del deshielo. Qué paisaje alucinante. Es muy loco porque vemos los médanos, la montaña y allá el valle. Semidesértico. Fresedante. Les vamos a contar algo muy pero muy loco. Acá vamos a hacer varias videollamadas. Y acá es. Mirá. Mirá. Es una granada. Y tenemos señal gracias a All & Fly. Acá les podemos decir que tenemos señal en lugares absurdos. Sí, nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Acá tenemos señal en el medio de la ruta. Bueno, pueblos, ciudades desde ya. En la montaña. Acá arriba de un médano. ¿Cómo bajar un médano corriendo? Me da lástima que tardamos un montón en subir. Costó, costó y bajamos muy rápido. Ya nos fuimos del parque nacional. Estuvo muy lindo. Lo recomendamos por si andan de viaje por Colorado. Si tienen suerte se van a poder cruzar. Osos marrones, gatos así medio de montaña, nados. Aves, sí. Sí, bueno, aves. Fue tipo unas iguanas raras de arena. Estuvo muy lindo y ahora vamos a seguir avanzando por la ruta esta de sangre de Cristo que es la 285 y vemos a dónde llegamos algún otro pueblito para pasar la noche y bueno. ¿Sabés qué otro animal también hay que me querés acordar? Las cabras de Rocky Mountains que son esas cabras que tienen unos cuernos pero así enrolados fuertes. No vimos ninguno. No, no, la verdad no vimos animales más que algunos aves y vamos a ver si acá nos cruzamos porque había un cartel que decía cuidado con y parecía como alces o venados o algo así. Así que en una de esas nos cruzamos algunos. Veremos. Acá nos metimos en un pueblito de la ruta que nos pareció muy curioso, ¿no? Muy pintoresco. Mucha madera, las calles bien anchas. Sí, está súper tranquilo y paramos y quiero mostrarles algo que me llamó la atención. Sí, es muy loco. Porque obviamente uno no está acostumbrado a verlo. Primero estamos viendo que hay mucho pino. Bueno, la típica casa de madera. Miren las casitas qué lindas. Los techos como empinados. Stop. Muy importante siempre frenar. Sí, y yo quería esto que me llamó mucho la atención. Esto es East Street. Yo quería esto. Esto me llamó mucho la atención. Me parece en camiones de la Segunda Guerra Mundial. Bandera Israel está ahí. ¿Qué está moviendo? Yo creo que son de la Segunda Guerra Mundial. Al menos me acuerdo de los jueguitos en computadora y tienen la facha. Este seguro. Este seguro. De la segunda. Seguro, mirá. Mirá lo que son. Curiosos. Muy curiosos. Mirá, qué locura. Increíble. Mirá, este de la Air Police. Ah, y allá tienen más también. Guau. No sabíamos bien cuál era el significado de esta bandera esta de Pou Mía, pero hace referencia a los como defendiendo o haciendo honor a los veteranos y a los soldados y a los ciudadanos americanos que luchan por el país. Y después hay una que es azul que ya se las vamos a mostrar que es como la de Estados Unidos pero no. Mirá. Mirá el cartel ahí. Ahí se ve. Pero ya después les vamos a mostrar la de Texas. Eso. ¡Suscríbete al canal!